Vengo por la segunda entrega de paquetes, la primera fue el 24 de marzo. Muy agradecida con la escuela, nos han estado dando trabajos para que los niños estén ocupados y con la fe en Dios de que pase rápido esto y vuelvan los niños a las clases y toda la normalidad. Bueno, estoy muy agradecida con la escuela porque gracias a Dios estos ayuditos que nos han dado han sido algo muy bueno. La situación no está como muy buena, la situación está muy crítica con todo esto que está pasando, con los trabajitos que nos están dando, con todo, gracias con el ministerio también que todo nos ha apoyado y todo y tenemos la fe en Dios que todo eso se nos va a componer y vamos a volver a la escuela otra vez. De esta manera reaccionaron padres de familia a los estudiantes de la Escuela Santa Rosa en Río Nuevo de Pérez Celedón. Luego recibí los alimentos que se entregaron por parte del Centro Educativo. En el caso de esta escuela, los beneficiarios son 149 estudiantes y este lunes se les entregó a las familias. Hicimos la segunda entrega de los paquetes de alimentos. Además entregamos un paquete de tareas a los estudiantes. Gracias a la comunidad estudiantil por venir y cumplir con el nombre establecido. Saldremos de esto y pronto nos vamos a ver nuevamente en las aulas. Bendiciones y así que... ¡Quédate en casa! Y es que a partir de este 20 de abril, los servicios de comedor estudiantil del Ministerio de Educación Pública comenzaron con la segunda entrega de alimentos para salvaguardar el derecho a la alimentación de los estudiantes ante el cierre de los centros educativos por la pandemia a nivel mundial COVID-19 y la recomendación de las autoridades del Ministerio de Salud. La disposición había sido tomada el 20 de marzo de este año por la ministra de educación Giselle Cruz considerando la alimentación como un derecho humano y buscando soluciones a uno de los servicios que ofrece el MEP a más de 850.000 estudiantes y que se ha constituido en el programa social de más alcance en el territorio nacional al estar presente en más de 4.575 centros educativos. La nueva entrega para la que se ha ampliado el protocolo general para la distribución de alimentos en centros educativos públicos por la suspensión de elecciones a raíz de la emergencia nacional incluye productos perecederos y no perecederos como arroz, atún, pasta, leche líquida o en polvo papa, zanahoria, chayote, cebolla, chile dulce y fruta. No se entregará sal ni aceite porque en la primera entrega se incluyeron estos abarrotes que tienen mayor rendimiento y a cambio habrá un poco más de fruta y verdura. La ampliación del protocolo emitido por la dirección de programas de equidad del MEP para la segunda entrega plantea una tabla de sustitución de productos en caso de que no exista disponibilidad de los principales indicados en el protocolo. Los responsables de cada comedor deben verificar la vida útil de los productos y que ésta sea mayor a un mes. Otra novedad es que los centros educativos con proyectos de huertas podrán cosechar los productos y distribuirlos para su aprovechamiento entre la comunidad educativa.